El Mineduc y el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores se reunieron ayer para abordar los principales puntos de la reforma superior. Posteriormente la titular de la cartera Adriana del Piano recibió a la CONFET. Sin embargo los estudiantes aún no deciden si se suman o no a estas mesas de trabajo prelegislativo. Fue ese el objetivo precisamente para aplazar la entrega del proyecto. Mañana en directo queremos abordar la discusión que va a marcar el próximo año en materia de educación, la reforma a la educación superior. Estamos con el diputado de la UDI, integrante de la comisión en la Cámara, José Antonio Castro. Gracias por estar con nosotros diputado. Con gusto, muy buenos días. Diputado, a ver, ¿cuáles son los puntos más relevantes a su juicio para abordar esta discusión? ¿Cuáles son los temas prioritarios para la UDI en la discusión que viene el próximo año? Hay un tema que ha estado presente en la discusión de educación de manera permanente desde que asumió el gobierno de la presidenta Bachelet, que es la improvisación. Ella hizo una serie de promesas en campaña que con el tiempo no se han dado y que ella tenía claro que no las iba a poder cumplir. Y lo vimos en la reforma educacional de la educación básica y media, con todo lo que fue el tema de la gratuidad, donde no se abordó lo principal que eran las fallas que tenía el estamento municipal. Lo vimos ahora con todo el tema de la educación superior en la discusión de la glosa presupuestaria, donde se quería hacer una trampa, por así decirlo, una vivada en buen chileno, para saltarse una ley. Y lo vemos ahora de nuevo, porque en lo que viene para adelante, que es la ley larga de la reforma educacional, la ministra, la semana pasada, en la sala de la Cámara de Diputados, dice, la próxima semana, por esta semana, voy a ingresar el proyecto de ley sobre la reforma de la educación superior. Y vemos con sorpresa que la presidenta le enmienda la plana, se la enmienda al revés de nuevo, porque primero la presidenta había dicho, antes de fin de año, voy a presentar esto. La ministra, haciendo eco de lo que dice la presidenta en un primer momento, dice, ya, la próxima semana ingreso. Y a la semana siguiente la presidenta cambia de opinión y le dice, mire, nos vamos a tomar un tiempo y vamos a hacer un trabajo prelegislativo. ¿Es lo que es una buena noticia o no? Para nosotros, al final del día, creo que reconocemos en eso una buena noticia, en la medida que las cosas se hagan bien. Si va a ser un tiempo para hacer más de lo mismo, no tiene sentido. ¿Pero qué significa que se hagan bien las cosas? Que se hagan bien las cosas es que se tome conciencia de que aquí hubo un fallo del Tribunal Constitucional que apuntó básicamente a dos cosas, que no puede haber discriminación arbitraria. No puedo ser yo como Estado que te digo a ti sí y a ti no. Tienen que haber condiciones igualitarias. Si una institución está acreditada, bueno, la acreditación es igual para todas. Entonces, sea del Consejo Rectore, sea de las universidades privadas, si yo digo cuatro años de acreditación, es cuatro años de acreditación para todos. Y lo que es más importante es que los recursos tienen que ir a los estudiantes, no a las instituciones. Y ahí está la discusión más de fondo. ¿Usted cree que ese fallo del Tribunal Constitucional y todos esos principios, ese rayado de cancha, se extiende también a la discusión más grande de la reforma de la educación superior? Absolutamente. El fallo del Tribunal Constitucional le pone límites claros a lo que vaya a ser el gobierno hacia adelante. Lo más importante es que aquí no prime la ideología. Porque el gobierno lo que busca es darle recursos a las instituciones y manejar las instituciones. Yo al final controlo la institución a través del presupuesto. Y lo que hay que hacer es darle los recursos a los estudiantes. Y que el estudiante elija dónde quiere estudiar con ciertos parámetros. Claro, yo le puedo decir, mire, usted puede estudiar en universidades que están acreditadas en cuatro años para que yo le dé los recursos. Eso es para nosotros un eje fundamental. Porque aquí detrás hay un proyecto ideológico que está tratando, un proyecto educativo con tintes ideológicos, que trata de imponer la nueva mayoría, que es decirle, mire, las universidades van a enseñar lo que yo quiero en los temas que a mí me interesan y yo lo voy a controlar a través del presupuesto. Pero lo que busca el proyecto, por lo que dice la ministra Adriana del Piano, es darle una nueva institucionalidad al sistema de educación superior porque la actual quedó chica. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Lo que hace el gobierno es tratar de mostrarse como lo hizo la presidenta en campaña, diciendo, mire, aquí va a haber universidad gratis y de calidad para todos, pero no trabajan en eso. Lo que ellos quieren es controlar las universidades. Si quieren universidades de calidad... ¿Pero usted cree que ese es el objetivo final? ¿Controlar las universidades y controlar el sistema educativo? Absolutamente. ¿Eso suena como a campaña de terror un poco? No, no, pero sí es cosa de ver lo que hicieron en la educación básica y media. Cuando hicieron el cambio de la prueba de aptitud a la PSU, se nos decía, mire, aquí la prueba de aptitud es una prueba sexista y una prueba que privilegia a los que tienen más sobre a los que tienen menos. Bueno, la PSU, ¿qué es lo que hizo? Fue meterle contenido. Y el contenido, ustedes pueden ver en las pruebas y en las preguntas que se hacen en la PSU, que eso tiene un tinte ideológico. Que los profesores dicen, mire, a mí me están obligando a enseñar algo en lo que yo no creo, pero tengo que enseñarlo para que al alumno le vaya bien en la respuesta. ¿Cómo qué cosa, por ejemplo? Todo el tema de las dictaduras, todo el tema de los movimientos sociales, todos los temas que tienen una mirada distinta. O sea, yo puedo hablar de dictadura o de régimen militar, yéndonos a ese tema, pero en cosas más profundas, en cosas de familia, en cosas de valores, claramente se les enseña algo en el colegio que va apuntando a que le vaya bien en la PSU. Y a veces los colegios quieren tener un proyecto educativo distinto. Alguien quiere tener clases de religión, y hoy día no puede. O alguien quiere tener un proyecto cultural distinto al que quiere el gobierno, y no puede. Porque si enseña mucho de eso, cuando el joven llega a la prueba, a la PSU, no va a saber cuál es la respuesta correcta, porque tiene un tinte. Y lo mismo, sí. Ahora, diputado, hay un matiz, digamos. Uno de los objetivos planteados por el gobierno es precisamente poder ordenar el sistema institucional de la educación superior, y eso busca también plantearle ciertas exigencias a las casas de estudio, eventualmente regularlas de alguna manera para cumplir con ciertos requisitos básicos, en fin, y repetir, y evitar que se repita. Por ejemplo, un caso como el de la Universidad del Mar, ¿no? Una Universidad del Mar 2.0. Pero de ahí a decir que, por ejemplo, el Estado tendrá injerencia en lo que enseña determinada universidad, hay una distancia bien grande. Pero es que si tú te fijas en algunos dichos de algunas personas que dicen, miren, queremos eliminar las pruebas estandarizadas como la PSU. ¿Qué significa eso? Que al final, las personas no van a dar una prueba tipo para poder seleccionar a unos de otros, y van a empezar a surgir las cartas de recomendación. Y en eso, por ejemplo, el senador Quintana es experto. Entonces, él va a recomendar, mira, este alumno yo creo que es bueno porque no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Tú necesitas criterios objetivos para poder seleccionar a las personas que van a estudiar esto o esto otro. Bueno, cuando tú empiezas a discutir que no tienen que haber criterios objetivos, empiezan los criterios subjetivos. Y eso es lo que buscan también, a mi juicio, algunos rectores. Aquí hay una especie de cartel también de los rectores de las universidades públicas que dicen, mire, nosotros somos distintos porque somos del Estado. Es que son distintos, ¿no? Pero distintos en qué. Distintos en qué. Distintos en el dueño, por lo pronto. ¿Y quién es el dueño? Al final el dueño termina siendo el rector y el consejo de decanos. Termina siendo los dueños. Es como cuando me dicen, mire, Codelco o el Banco del Estado de todos los chilenos. ¿Dónde está eso? No está. En un gobierno corporativo en el caso de Codelco. Sí, pero un gobierno corporativo que hace mal las cosas, que no es competitivo, al final no termina siendo un beneficio para todos los chilenos. Y en la universidad es lo mismo. Si cuando un rector llega ahí, el rector termina haciendo lo que quiere, designando a los funcionarios más o menos, no es cierto, como quiere, pero el beneficio no va a todos los chilenos. El beneficio para los chilenos sería que esa fuera una universidad de calidad. Una universidad que por sí aprobara 4 o 10 años de acreditación. Bueno, aquí tenemos tres universidades, la Universidad de Los Lagos, la Universidad Arturo Prat y la UTEM, que no lograron el mínimo de acreditación para entrar en la ley. El beneficio para los chilenos, el beneficio para los alumnos, sería que las universidades del Estado fueran las mejores y no lo son. Entonces, claramente, lo que busca el gobierno al decir yo voy a financiar las instituciones y no los alumnos, es controlar las universidades. Y eso es un proyecto educativo que tienen en la mente desde que llegaron al gobierno. Oiga, diputado, la ministra ayer en entrevista con CNN Chile decía que la gratuidad universal va a llegar, que no estaba definido todavía los plazos, que aquello va a depender de la economía. Ese va a ser uno de los temas centrales también de la discusión de esta reforma a la educación superior. Por eso digo que dicen una cosa y hacen otra, porque la presidenta prometió gratuidad universal, algo que yo no comparto. Yo comparto la gratuidad para las personas que no tienen recursos para pagar la universidad. Cuando dice, mire, cuando estén los recursos, bueno, hicieron una reforma tributaria que prometieron que iba a dar 100 y dio 50. Pero dio 50 por alguna razón. Y la razón es que ese es un mal gobierno. Es un gobierno que da señales equívocas. Dice, voy a hacer una reforma tributaria, pero después voy a hacer una reforma constitucional, lo que le da inseguridad a los inversionistas. Es imposible que yo recaude más si la gente no quiere invertir en Chile, porque es un país donde las cosas se improvisan y donde las cosas se hacen con un tinte ideológico claro. Por lo tanto, es una ilusión decir, mire, vamos a dar más cuando la economía suba. La economía no va a subir mientras el gobierno siga actuando como lo está haciendo. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle respecto a un tema que seguramente va a marcar la jornada de hoy día. Tiene que ver con la marginación de Jorge Burgos, del viaje a la Araucanía junto a la presidenta. ¿Cómo analiza usted aquella marginación? Muy mal. Yo creo que la presidenta una vez más actúa en forma emocional, visceral y no racional. Ella tiene que gobernar para el país, no de acuerdo a sus emociones. Y si ella está enojada con el ministro, eso no puede afectar la institucionalidad. Y aquí lo que hay en la Araucanía es un problema de violencia, es un problema de asesinato, es un problema de ataque a carabineros, es un problema de seguridad pública. El hombre encargado de la seguridad pública, el que fue a la Araucanía cuatro o cinco veces, es el ministro del Interior. Es inaceptable que él no se haya enterado y se tenga que enterar casi por la prensa de lo que está haciendo la presidenta. Eso es actuar de manera emocional y no racional mirando el bien del país. Diputado Castro, gracias por haber venido hoy día. Muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias.